Mi nombre es Daniela Yurrita y soy una soprano guatemalteca. Desde pequeña me enamoré de la ópera y construí el sueño de volverme una profesional en el campo. Este sueño me ha llevado a convertirme en una ciudadana del mundo, viviendo en tres países y cuatro ciudades diferentes. Tengo un bachelor en ópera del Conservatorio de Música de Puerto Rico y dos maestrías de la Escuela Superior de Música de la ciudad de Mannheim, en Alemania. También me he presentado en festivales y programas de perfeccionamiento en Estados Unidos, Rusia y otros países de Europa. Como cantante, me he presentado con varias orquestas europeas y latinoamericanas en los géneros de ópera, oratorio y música contemporánea. Actualmente vivo en la ciudad de Nuremberg, en donde, además de haber ganado una plaza para formar parte del coro de la ópera de esta ciudad, trabajo en proyectos como solista. Aparte de mis compromisos operísticos, siempre me he sentido una embajadora del LEAD en español, por lo que actualmente trabajo en un proyecto para darle a este repertorio de representación internacional. Me llena de ilusión y orgullo el poder representar oficialmente a Guatemala ante el mundo como parte del primer proyecto de gestores y promotores culturales.